¿Cómo arrancás esta recetita? Bueno, vamos a arrancar. Vamos. Vamos a hacer un pionono de berenjena, Lucho. Lo del pionono de berenjena me volvió loco. ¡Ah! Es una locura, ¿eh? Muy rico, Lucho. ¿Sabés que vos sos experta en hacer reversiones de pionono? Me encanta. Sí, ese pionono verde, sin harina, a base de almidón. Tenés un montón de versiones que están espectaculares y todos son muy flexibles. Muy flexibles. Y te digo que este es sin harina, ¿eh? ¿Este es sin harina también? ¿Estás pensando en la receta en este momento? Estoy pensando. A ver. ¿Viste? A ver, berenjena. Sí, porque tengo almidón, no tengo harina. Es verdad. Tenés almidón de maíz. Y los ingredientes que usé adentro, si el jamón es apto, es sin harina. Me encanta. Ya, vamos a rayar una berenjena. Lo podés hacer con piel también. Yo acá lo rayo sin piel porque me es más fácil a cámara. Pero vos en tu casa rayalo con piel y todo se utiliza a todos. Lavás bien la berenjena y lo utilizás. Mirá, lo que voy a hacer acá, Lucho, voy a agregar un poquito de sal. ¿Para qué? Para sacar el agua. Bien. Esto lo vamos a dejar unos minutitos mientras voy a batir los huevos para que largue todo el agua. Y después lo voy a escurrir con la mano o con un lienzo solamente. Ese agua va a interferir, si no lo hacemos, ¿no? En el desarrollo de la masa. Sí, sí, va a interferir. Esto es importante hacerlo. Que no es solo por el amargor y demás, sino que necesitas... Necesitamos. ...hacer perder el agua. Exacto. Mirá, esta berenjena está hermosa, es chiquita, no tiene ni semilla. No. Amarga no debe ser ni ahí. Nada, no es amarga, no, no. Vamos a dejar eso por un costado. Dale. Y vamos a comenzar a batir. ¿Esta te la llevo? No, de esta no hay que yo ahora. Si querés lo sacamos para que la cámara tome bien. Venga, venga, venga. Y vamos con los huevos. Huevitos. Huevitos. Vamos a cascar acá dentro de a uno. Muy bien. Para que a ver si hay alguno que no vaya. Ya vamos a hacer 5 huevos, 5 cucharadas de azúcar y 5 de almidón de maíz. Me encanta eso de cucharadas, porque a veces el que no está acostumbrado y familiarizado de la pastelería no tiene balanza. No. Y esta es una pieza que vale que todo el mundo lo haga. Exacto. O sea, en cocina, que a veces no pesamos, el tener esa proporción de cada un huevo, una cucharada de azúcar y una de almidón, clave. Clave. Que son aproximadamente 10 gramos de azúcar y 10 de almidón por huevo, ¿no? Exacto, que la cuchara no sea colmada. Si hay algún así cuadradito y estructurado como yo, pese y que sea 10 gramos, ¿no? Claro que sí. Porque a mí me hice una cuchara y yo digo, ay, no, no me va a salir por cucharada. ¿Están acostumbrados a pesar todo? Sí. Hola, Flor, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Flor? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, me alegro. ¿De qué se ríen? ¿No parece? ¿Qué? ¿No parece que se ríen? Claro que sí. Esta pícara tiene cara de miércoles. ¿Sabe qué? A nosotros nos gusta mucho el miércoles. Usted lo sabe. Sí. Porque el miércoles, nosotros le decimos día codito de la semana. Ya estamos ahí, ¿o no? Y no sé si ella sigue, pero antiguamente hacíamos corte de semana. ¿Eh? De acá íbamos a tomar aire. Sí, ¿qué es eso? No sé así si no lo hacemos. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no lo retomamos a eso? El corte de semana se llamaba a la salida. ¿Lo vamos a retomar? Sí. Yo pongo lugar allá, si quieres. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, lo coló. Y el jueves, como podemos, venimos todos. ¿Eh? Bueno, bueno, Mechi, vas a estar, vamos a estar. Pero si te quedás todo el tiempo, Mechi, por favor. Claro, ¿no? Por dos semanas, el otro miércoles, ¿ya después qué? Claro, claro. También en dos semanas, ¿y quieres o no? Sí, ¿quieres joda? No, por eso va a ningún lado, Mechi, ¿eh? No, ella no se va. Mechi, querida productora, que la queremos mucho, que está nuevamente con nosotros, acompañó muchos años y está de nuevo trabajando con nosotros. Exacto. Lo agregué cinco cucharadas de... Cinco huevos, cinco cucharadas de azúcar y pizca de sal. Y una pizca de sal. Y ahí comenzamos a batir. ¿Hasta cuándo lo vamos a batir mucho? Punto letra. Bien. Punto letra. Acá respetamos el punto letra de un pionono clásico. ¿Y sabes que no tiene, a diferencia del pionono clásico, no tiene... Miel. Porque voy a tener una base, que es la base de la berenjena, que me va a servir de contención y para poder doblar. ¿Viste? Como cuando lo vas a arrollar, se te rompe. Sí. Bueno, la berenjena va a cumplir como esa contención también. La Gladys tiene algo así de cocina de Mirta Carabajal, ¿no? Tiene así como una mezcla de... ¿No? Sí. Hay algo vintage acá, bien vintage, que me encanta. Mirá, Lucho. ¿Qué hay? Ardento que tiene zanahoria, amor. Zanahoria. ¿Puedo probarlo? ¿Podés probarlo? Tiene una pinta. Mirá, ahí tenés una porción ahí. Voy a probar esta porción espectacular. Pruebe, pruebe. Mirá la diferencia, Lucho, de un batido y el otro. ¿Eso es el mismo batido? Y el mismo batido. A esto todavía le falta un montón todavía de batido. Tengo 10 minutos, así que no lo voy a batir. Ya tengo uno adelantado. Muy bien. Y bajo para allá. Vaya para allá, vaya para allá. Y acá vuelvo con esto. Con la berenjera que habías rallado. Con la berenjera que había rallado. ¿Qué vamos a hacer acá? Con la mano. Mirá, me pone sal. Mirá. Mirá cómo sale el agua. Mirá. Esto recién la puso en sal, ¿eh? Mirá. Bien. Claro, todo ese agua iba a interferir en la textura del bizcocho. Exactamente. Mirá lo que queda. Espectacular. Nada. Y vamos a usar. Acá hay mucho sabor. Esa berenjera estaba cruda, rallada. Cruda, rallada, Lucho. Una muchacha. Mirá, la cantidad de agua. Te digo que medio vaso de agua. Mirá la cantidad que sale. Medio vaso de agua sale de acá. Te la vengo con un cuchillo porque no lo puedo cortar con el tenedor. Ok. Gracias, mi amor. Y acá vamos a mezclar con nuestro batido y le vamos a agregar 5 cucharadas de almidón de maíz. Nada más, Lucho. Perfecto. El almidón de maíz va a ser el responsable de aglutinar absolutamente todos esos ingredientes. Exactamente. Va a ser el responsable de eso. Y vamos con las 5 cucharadas. Acá tengo un tamiz. Muy bien. Lucho, contanos. A ver si me da la aprobación, Lucho. Está mortal. ¿Está rico? Increíble. Pero está muy bueno, Mechi. Muy bueno. Pregunta. Si vos no me decís que tiene ricota, digo que está hecho a base de un queso blanco. Ah. Pero bueno, pues es una rica ricota. Es una rica ricota y tiene un poquito de queso. Ah, chico, en buen chico. Mira, no me mientas, ¿eh? No. No me mientas, petiza. No me mientas. Tiene ricota y una mezcla de quesos también. Y la ricota acá, lo importante es sacarle también bien el líquido. Para poder incorporar un poco de queso crema o un poco de crema para que quede bien cremoso a boca. Boscato de trigo. ¿Te gustó? Mirá. Increíble. Ya tenemos el batido listo. Vamos, con la placa. Y acá. Esos, se diría, tropezones que encuentro en la masa es la berenjena rallada. Exactamente. ¿Te pido el aceite, Lucho, por favor? Claro que no. Mirá, acá lo que voy a hacer es un poquito, voy a marinar un poquito la... Es nada, es solamente pasar, no marinar, sino porque marinar es dejar un tiempo y yo no lo voy a dejar mucho tiempo. Perfecto. Solamente pasar las berenjenas por un poco de aceite y aceite de ajo y alguna hierba. Ahí hay sabor. Para darle sabor. Ahí hay sabor. Esto le va a dar sabor, Lucho, sabor. Vamos a picar un poco las hierbas. ¿Sabés qué estaba pensando? Dijo que sí. Mirá, acá como vemos la berenjena, ¿por qué la pasé la mariné, Lucho y Diego? Por... Para que se afloje un poquito y después cuando lo quiera arrollar no se me abra toda. Y además el aceite de ajo que le pusiste va a hacer que caramelice. También. Y que no se acartone, porque la berenjena cuando no tiene un medio grasa... ¿Se acartona? Sí. Y queda seca, queda como si fuese un papel, ¿viste? Exacto. Queda dura. Queda así. Mirá, y acá vamos a desparcir bien de un lado y de otro y lo vamos a mandar a un horno. ¿Cuánto? Un horno fuerte. Es increíble. O sea, hizo una alfombra de láminas de berenjena como si fuese un carpaccio. Sí. Y arriba puso la masa del pionono con berenjena arrasada cruda. Exactamente. Y esto va al horno y después lo da vuelta. Está ahí por fuera, le va a quedar todo ese que parece un escamado, ¿no? Un escama. No tengo idea. Para mí, para mí, para mí, no sé, no sé. Voy buscando. ¿Qué sé yo? Pero yo la veo, para mí me la imagino a Gladys mirando los libros de Choli Berretiaga, de Donia Perrona, de cocineros modernos. No, porque la cocina de Gladys es una cocina casera. Casera. Pero modernizada. No, y que la puedan hacer. Que la puedan hacer. Bueno, la de todos los días, pero que la pueden hacer fácil. Le da un toquecito. Sí, sí, sí. Qué bueno. A veces si me ves sentada atrás con la compu, ahí estoy buscando, armando recetas, viendo. Gladys es una gran estudiosa. Todo el tiempo está y sigue aprendiendo de colegas. Siempre. Gladys siempre está ahí, paradita al costado, escuchando, atenta. Por detrás de cámara siempre discutimos y hablamos de ideas. Me parece que de eso se trata. Bueno, junto con Diego también. Gracias. Mirá, vamos. Bueno, vamos con ricota. ¿Qué tengo acá? Cibulet. Bien. Pueden ser las hierbas que quieras. Y acá lo que vos encontrás, la cremosidad, un poquito de queso crema, que puede ser un queso crema light también. Bueno, un yogur también le vendría muy bien a esto. Un yogur griego del otro día. Sí, sí. A mí la ricota con el yogur me gusta mucho. Anda bien, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Mirá, mirá qué buena esta ricota que los chicos ni siquiera la... Sin suero. Sin suero. No tiene suero. Por eso le agrego el queso crema, porque es como un queso para grillar. Lo podés cortar y grillar, te digo, para una ensalada, esta ricota va espectacular. Mirá el dorado hermoso que el dorado la masa, ¿eh? Y la parte de abajo que ahora lo vamos a mostrar. A ver. No, qué bueno que está eso. Mirá. Espectacular. Espectacular. Rico, sano. Y adentro, mirá, yo le puse ricota. ¿Por qué no un salteado de espinaca? ¿Por qué no algo con hongos? Lo que quieras. Lo que tengas en la heladera, ¿por qué no zanahoria rallada? O pollo desmenuzado. Bien, bien. Podés jugar acá el relleno que más guste o que quieras poner. Acá es solamente la receta de base. Después en casa, puede salir otra receta. La gente me manda muchas recetas que hicieron con cosas que tenía en la heladera. Y eso ya me encanta porque ves que das idea y la gente se copa y hace con otras cosas. Y voy a decir, qué bueno que lo puedan reemplazar. Eso está bueno. Mirá, vamos a cubrir. No voy a cubrir todo porque voy a poner... Es la típica entradita. Hoy la tengo con la fiesta, con Navidad. Ah, ¿vos estás muy queriendo, fiestero? Bueno, fiestas quiero siempre. Siempre. Pero es que veo esto y me hace con la entradita fría de Navidad. Da, da, sí. No sé, eso con una rusita, una... ¿No? Sí, da fiesta. No somos de comer a diario este tipo de preparaciones. ¿Sabés qué no? Están buenísimas. Y están buenas porque podés incorporar acá en algo tan sencillo un montón de vegetales. Che, tengo un... No me acuerdo. Un minuto te queda, Glá. Nada, iba a buscar... Y le quería mandar un saludo a una televidente, pero no me acuerdo el nombre. Tengo anotado. Después lo voy a buscar. Es una gran televidente que... Que nos miran siempre. Que necesita mimos, que necesita mimos. Ay, yo mando a todo. Yo también, me escribe tanta gente que yo no acuerdo de todo, pero le mando a eso. A mí me escriben todos los días, de todos los rincones del país. De todos los rincones del país y me dicen, che, Lucho, ¿sabés qué? Mandame saludos, mandame saludos. La verdad es que nos llenan de cariño, somos muy felices. Afortunados. Afortunados. Somos unos afortunados, totalmente. Afortunados. Totalmente, totalmente, Glá. Zanahorias. No le puse a la ricota, pero si te gusta, puede ser ajo asado. A la ricota, mezcla de ricota y hierba también. Ajo asado. Vamos bien. Vamos acá con esto. ¿Te pido la manga de queso? Sí, claro. Que tengo ahí. Y un poco de hierbas que va muy bien. Yo generalmente al morrón lo que hago, le hago una marinadita con jugo de limón, ralladura de limón, ajo rallado, sal, pimienta para darle más sabor. Bien. Y esto lo vamos a arrollar. Le voy a poner un corazoncito de queso acá, para que tenga solamente más humedad en el centro. Parece que está armando un roll de sushi. ¿Viste? Y acá lo arrollamos. Mira, vamos hacia adelante. Presionamos. Me dejés ese borde. Bien. Que también lo podés untar con queso, si querés, para que no se te despegue. Y acá lo terminamos de cerrar. Está muy rico, ¿eh? Mirá. Está muy rico. Mirá. Espectacular. Queda una maravilla. Lo vamos a pasar a una tabla. Y acá emprolijamos los bordes y ya estamos. Ya estamos, Mechi. Mirá. Espectacular. Menos mal, Madis. Espectacular. Espectacular. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Qué ricura. Muy rico. Hermoso. Muy rico, fresco. Una buena rodaja, Cervita. Una buena rodaja. Y acá sacamos esta porque es la punta que no tiene todo. Y acá. Una buena porción. Sí, sí, sí. Y va. Ahí va. Qué rico. Por Dios. Gladys Mabel Olazar para toda la Argentina. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Es hermoso. Como todo. Como todo. Como todo lo que haces. Che, me traslado con Martín Moroni, que ¿por dónde está?